El Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria, centro mixto entre la Universidad de Cantabria, Gobierno de Cantabria y Santander Universidades, ha presentado esta tarde su programa anual de divulgación científica denominado Pre-ISCAN, en un acto en el que han participado el rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos, el vicepresidente del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuluaga, el director del Instituto, Jesús González Urquijo, y la directora del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, Pilar Fatás. Para 2022, la programación contempla actividades, entre otras localidades, en Santillana del Mar, el Museo de Altamira, la Fundación Comillas, Camargo, Río Nansa, Villa Escusa y Val de San Vicente.